Continuando con las noticias, tenemos que el expresidente Leonel Fernández inició este sábado su campaña proselitista como precandidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD en Villameya, municipio Santo Domingo Norte, donde visitó a varios legisladores que apoyan su proyecto. Aunque no ha ofrecido declaraciones a los periodistas que cubren el recorrido, Fernández dijo que los vientos soplan fuerte y a su favor. Yo pienso que ha sido un recorrido exitoso, donde hay una gran alegría, mucho entusiasmo por todos los sectores que hemos recorrido. Lo que está pasando en el día de hoy demuestra la solidez del liderazgo del compañero Leonel Fernández. Daniel Medina, según se encuesta, encabeza la popularidad. Pero hay una imposición electoral. El presidente Daniel Medina es un presidente coherente. Él mismo lo ha dicho. Si hace falta, yo lo aclararé en su momento. El exmandatario aprovechó la ocasión para comer el sabroso chicharrón que se comercializa en Villameya. En esta ocasión se ve a Leonel Relax, más chavacano y más sencillo.